Buenos días a todos, ya vamos a dar inicio a esta primer mesa que se titula Plantas Sagradas, Historias y Usos Tradicionales. La primer presentación va a ser la de Fernando Olvera. Fernando es licenciado en Antropología por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis y se ha dedicado a realizar investigaciones en el semidesierto del altiplano Potosino y en distintas comunidades huiraritari de la Sierra del Nayar y bueno, lo cual ha derivado en varias investigaciones y publicaciones en relación a los lugares sagrados como Huiricuta y a las peregrinaciones del pueblo huirárica y sobre el patrimonio biocultural de los pueblos de México. Y bueno, sin más le doy espacio a Fernando que nos va a presentar peyote, culto y restricción. Muy buenos días a todos. Primeramente agradezco la invitación a este evento y siguiendo con el discurso de la mañana, pues sí, estamos actualmente en tiempos de cambio, cambios políticos, cambios climáticos y más en estos momentos que la ONU ha advertido sobre las consecuencias del cambio climático, que viene el aumento del nivel del mar, escasez de recursos y sobre todo, bueno, que estamos viendo migraciones. Y bueno, en estos momentos, pues la reflexión sobre la conservación de los recursos naturales de una forma de un uso racional y ético es fundamental y sobre todo a la hora de aplicar políticas públicas. Y bueno, aquí estoy mostrando un espécimen entre 45 años y otro menor de 10 años. Aquí es como estamos viendo que el peyote es una especie endémica de las familias de las cactaxas que tardan mucho tiempo en llegar a una capacidad reproductoria. Esto es por su primera floración. Y bueno, Aguirre Beltrán para los 1960 señala un poco más de 40 poblaciones de conocer de su uso, pero también es importante saber que el peyote se le dice a otras cosas, como otras plantas. Y bueno, vemos que se da sobre todo en el semidesierto del altiplano potosino, en el desierto chihuahuense, en el noreste. Y este es un, en el altiplano potosino, es un corredor cultural que conecta la zona del Gran Nayar, el occidente, con un corredor altiplano que conecta tanto al noreste y oriente. Y esto también hizo un intercambio de culturas. Vamos viendo que en este lugar es donde se aflora la lofofora Williamsey, y también otros tipos de peyote, no solo eso. Aquí estoy presentando un mapa potencial de la distribución de lofofora en México. Y bueno, ahí vemos los tipos de peyote que hay ahí distribuidos, pero esto no significa que esta zona esté en abundante, peyote, sino es una distribución potencial. Vemos que en este lugar, que es el centro del noreste de México, es habitado por pueblos que los pueblos dominantes, como Nuevo Hispano, de la Triple Alianza, comúnmente llamaban chichimecas. Quedan un grupo de gran variedad de personas, no tenemos acatecos, huachichiles, y también una polémica con los pames. Todos estos grupos eran nómadas, nómadas y sedentarios, y tenían en lengua diferente, costumbres, pero convivían con grupos, el hecho de ser nómadas, o sea, convivían de repente con grupos sedentarios. Aquí tenemos que los huachichiles eran entre los chichimecas los más aguerridos. Las crónicas, Nuevo Hispano, los reescriben como grandes arqueros, y también son gigantescas y grandes cazadores. Estos, como que estoy diciendo, se movían en una estacionalidad que tenía que ver con el tiempo, y vivían en abrigos rocosos. En estos lugares, por ejemplo, empezaron tanto a pedir tributo a las personas que pasaban, y hacían una serie de intercambios culturales y también guerras. Sobre todo, vemos muchas guerras entre los pueblos que no pueden, era un pueblo que no podía someter la triple alianza, no voy a profundizar mucho ahí, pero vemos que muchos de estos lugares actualmente son lugares donde se dejan ofrendas por los pueblos del Gran Nayar, no solamente los huirádicas. Esto es debido a que a lo mejor están dando tributo a un caudillo, a un ancestro edificado que se convirtió en un accidente del paisaje. También es un delimitador territorial. Aquí tenemos un ejemplo de Huacuriquitene. Simplemente Huacuriquitene significa la puerta de los tepehuanos. Es un marcador territorial de donde abarcaban los tepehuanos, y bueno, es donde van a dejar tributo a los huirádicas. Y vemos, para esta análisis estoy actuando lo que es el paisaje sagrado, que es un conjunto de sitios sagrados naturales, indivisibles y continuos, donde cada uno de esos elementos son sagrados y a su vez forman un conjunto dentro del paisaje cultural llamado viricuta por los pueblos indígenas del occidente de México. Y bueno, estamos hablando de, continuando con el tema de los chichimecas, vemos que con la colonización, pues hubo una forma de sometimiento, lo que podemos llamar un control cultural, el control social, este batalla, vemos un periodo donde hay un sometimiento, hay una imposición y al final hay una enajenación. Y bueno, la primera prohibición que, bueno, aquí la modadora hizo un buen trabajo sobre eso, sobre el edicto del peyote, es en 1620. Se prohíbe el peyote ya que atentaba contra un principio cardenal de la religión católica, que es la templanza. Es la virtud cardenal católica que mueve la atracción contra los placeres y procura el equilibrio sobre los bienes creados. Este, sobre todo, las crónicas en la mayoría, anuncian que como la de Arias, por los coras y también entre Soriano, hablan que los fames, digo que estos grupos, realizaban ceremonias del tipo mitote. Estos mitotes hacían, había todo, era un complejo que se han describido, tanto han hecho estructuras como Carlo Bonfiglioni, donde hay etapas de purificación, etapas liminales y etapas de agregaciones. Y bueno, como estoy comentando, llegó la prohibición del peyote y los pueblos chichimecas se fueron aislando un caso de los PAMES, que huían al monte cuando se ponían con difícil las condiciones y regresaban a las misiones cuando buscaban eso. Era una capacidad de resiliencia y un apego al monte, los que las hacían sobrevivir. Y en las zonas señoriales, o donde estaba el dominio de la colonia, pues estaba prohibido el uso del peyote, no hubo profundidad en eso. Y bueno, ya después de esto solamente se empezó a seguir haciendo los mitotes y se siguen haciendo actuales en las zonas de refugio, como es el Gran Nayar y con los PAMES, que es un pueblo de un gran pasado chichimeca. Y bueno, aquí tenemos la legislación referente al peyote. Entonces, vemos que después de esta prohibición, en 1920, también con un resurgimiento de los muralistas, de José de los Concelos, vemos este como un romanticismo, donde el Consejo Supremo de Salubridad en México declaró que el peyote no era una planta enervante, ni una planta intoxicante, y que tenía propiedades farmacodinámicas especiales. En los años 70, con Nixon y su política de prohibición, se apresiona a México para que entre en el Comino de Viena, clasificando al peyote como una droga. Y el artículo 245 de la Ley General de Salud lo clasifica como una planta psicotrópica. Y esto acuñado que en el 2010, la semana lo coloca bajo la norma oficial 059, que ya estaba desde el 94, pero se ha seguido. Y también, por ejemplo, las leyes mexicanas, incluso la Constitución reconoce que México está formada por una composición plurietnica, sustentada en sus pueblos originarios. Y tratados internacionales han ratificado que se le debe un... tiene una deuda histórica a México con sus pueblos originarios. Por lo que se ha habido esos permisos para el consumo de ellos. Ya hay varios movimientos donde han solicitado que se les respeten sus plantas, que se les permitan sus tradiciones zaponeanos en el Convenio 169 de la OIT. Y bueno, esta es la localización también. Hay una prohibición actual del peyote. Y también hay una área natural protegida estatal, que tanto la prohibición como el área no han servido para nada. También deja fuera, dentro de una ruta de peregrinación, que hacen diferentes pueblos del Granayar, pues diferentes lugares sagrados. Y no solamente, pues estos pueblos sagrados, no solamente van por peyote. No es el objetivo, no es el eje central de su religión, sino van a alimentar a sus cacayaris, a ofrendarlos, a recolectar a otras ofrendas, que no solamente es el peyote. Y son especies que también están amenazadas, no se están dando a conocer. Y bueno, entre... ya para ir viendo, vamos viendo los consum... bueno, los que han actual... pueblos indígenas que actualmente tienen una afinidad con el peyote. Tenemos los rámeres, que desde el Unholz hay descripciones que tienen que ver con el hermano gemelo del sol, quien los dejó aquí y los hará morir mediante ceremonias de tipo raspa, tipo mitote, pues establecen compromisos con ellos. Y se habla mucho de que pues hay peligro cuando se falla con esos compromisos, ¿no? De no hacer las raspas. Y también para, en particular, el experto ritual es el uruguame, pero hay un especialista que es el único que puede dar el peyote y también manipular el peyote, que es el Zipame. Y bueno, acá... este... Carlos Bonfilión incluso ha estudiado la estructura de este tipo de mitote, ¿no? Y aquí tenemos unas raspas de mitote. Y bueno, tenemos después a los tepehuanos, donde ellos actualmente no consumen peyote. Podemos suponer que esto fue porque ya... El niño de Guzmán entró por esa parte, hizo un destrozadero, tan quemó aldeas, quemó ídolos y ahí sí entró más la prohibición, ¿no? Pero trabajos recientes de... bueno, trabajos de Antonio Reyes comenta que puede por el humo y consumir mezcal y estar en ese estado, puede proporcionar a unos estados que es como los que proporciona el peyote, no exactamente, o las borracheras que describen los plonistas. Y... en cinco minutos, bueno, tenemos los coras. Los coras lo usan de un momento para hacer un estado liminal, posibilidad de una transgresión. Vemos que es un catalizador que publicita un estado liminal para comunicación con sus deidades. Aquí María Minzolini que dice que el peyote entre los coras es un elemento que posibilita la asociación entre lo que es transgresor y lo que viene de fuera. Hace un análisis del consumo. Y bueno, tenemos a los burádicas, peyoteas, que como ya mencioné, no solamente van por el peyote, sino por otras. Son el pueblo indígena que más trae peyote. Y... bueno, y también es un pueblo indígena que es muy interesante estudiar. Las tecnografías reportan de Olivia Kilden, Arturo Gutiérrez, entre otras, las herias, no las sensacionalistas, reportan como en unos burádicas herméticos. Pero ¿a qué se debe ese cambio, no? De que se abrieron más, ¿no? A tener peligro sus lugares sagrados, podrías decirse, ¿no? Y ellos para consumir el peyote nacen permonias de despurificación. Me voy a... voy terminando para concluir. Y bueno, tenemos actualmente a los otros peyoteros, que son personas, bueno, de otras comunidades, de otros que tienen intereses espirituales, terapéuticos, y bueno, van por el jícuri, ¿no? Pero también hay una gran oferta y demanda de estos, ¿no? Que crea todo un mercado, ¿no? Tenemos peregrinación donde son ocho burádicas y treinta mestizos. Y también donde están inter... hay una sobrecapacidad del sitio, no solamente es el consumo de peyote, ¿no? Esas son las fogatas que hacen, ¿no? Voy a compartir la mesa con una persona que escribió sobre antropología, sobre ecología política, y habla que el nuevo turismo también es un megaproyecto, ¿no? Y bueno, aquí va a ser una reflexión de que no podemos comparar el peyote con la marihuana, ¿no? No tienen la misma forma de reproducción y el tiempo de maduración, ¿no? La iglesia nativa americana ha solicitado que se le permita el uso, pues esto ha sido fundamentándose en su libertad de culto que hay en México, pero hacer una droga, hasta estar catalogada como droga y bajo estar una norma oficial de protección, se ha negado en dos ocasiones, pero está buscando argumentos con la reglación de la marihuana, y pues hay que hacer actualmente etnografía seria, ¿no? Y no alejarnos de folclorismos absurdos, que solo a mí, y más en la hora de tomar políticas públicas, tenemos que saber qué nos dejó estas etnografías sensacionalistas, ¿no? Etnofisión o datos muy sesgados. Y bueno, vemos aquí, por último, tenemos que si aquí en México salen muchos viajes peyoteros, donde hay un lucro, donde es un nuevo neocolonialismo y una enajenación donde tanto las dos culturas se absorben, es un hecho social, y es un fenómeno válido de estudiar, pero también tenemos que tener un uso racional y ético a la hora del consumo, y más en la generación de estas nuevas políticas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, las preguntas van a ser al final de las otras dos presentaciones. Ahora toca el turno de Mauricio Guzmán, quien nos va a presentar sobre reflexiones sobre la expansión y la legalidad del campo peyotero en México. Mauricio es profesor investigador del Colegio de San Luis, adscrito al programa de estudios antropológicos, realizó la licenciatura en Antropología Social en la UAM y la maestría en el CIESAS Occidente, y obtuvo su doctorado en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Bueno, Mauricio ha hecho varios estudios, tanto del Santo Daime en México, y en particular sobre la biodiversidad, sobre los discursos y la apropiación del peyote en México. Muy buenos días a todos. Es un gusto. Agradezco la invitación de los organizadores a este foro. Pues se pasaron nueve meses de la realización en febrero del Congreso Internacional de Plantas Sagradas en las Américas. En esos nueve meses, pues hubo procesos electorales en Brasil, en México, ya lo mencionaba Vía, no noticias tan buenas en el caso de Brasil, con un presidente ultraderechista. Lo digo, lo menciono, porque en el caso de México los procesos de legalización en buena medida se inspiran y quisieran imitar varios de los procesos que han sucedido en Brasil, con la apertura, la legalización del uso de la ayahuasca en contextos religiosos. Y en el caso de México, la elección de López Obrador, pues abre bastantes, desde mi punto de vista, interrogantes por su procedencia de un sector del cristianismo, aunque todos estamos contentos de que haya salido el PRI, pero para mí es una incógnita saber realmente cómo este nuevo gabinete, este nuevo gobierno le va a dar paso a una discusión seria, mucho más democrática, abierta, flexible a los temas de política de drogas. También durante este espacio, estos nueve meses, pues hubo réplicas al evento que organizaron en Ajijic, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México celebró también un foro de plantas sagradas, hablando de las plantas y hablando de las danzas. Es algo que está íntimamente ligado, ¿no? Muchos de los practicantes, de los usuarios de las plantas sagradas, son danzantes que circulan en la frontera México-Estados Unidos y que se han expandido sus prácticas hacia, digamos, el resto del continente, ¿no?, hacia Sudamérica y hacia otras partes del mundo. Entonces, estos temas están íntimamente imbricados. Yo preparé aquí una presentación, pues bien chida, me esmeré mucho, pero la hice en Prezi, según yo, acá muy… y resulta que como no hay internet, entonces no se puede proyectar, pero pues así nos comunicamos más directamente, ¿no? Entonces, hablo de la expansión y legalidad del campo peyotero y ya con esto quiero dejar bien claro un punto de vista. Cuando hablo de campo peyotero, estoy queriendo romper los esencialismos en torno al uso de estas plantas, porque de esa manera seguimos manteniendo la postura del gobierno mexicano que en el 2009 hizo una excepción, abrió una excepción en relación al convenio sobre sustancias psicotrópicas, en donde permite que sólo ciertos grupos si no define claramente puedan hacer uso del peyote. Y con eso cierra de tajo la posibilidad de los diálogos interculturales y se cierra a la posibilidad de que, ¿no?, o sea, lo que vemos en el contexto mexicano es una apertura y una expansión, una participación en el campo peyotero de personas no indígenas, ¿no? Entonces, pues lo que decía Fernando da pie para comenzar a reflexionar, a pensar en que las plantas sagradas no solamente desaparecieron sus usos proscritos por la santa inquisición, aunque en algunas regiones del país fueron limitados, fueron extirpados, etcétera, lo que estamos viviendo en el México contemporáneo y en gran parte del continente latinoamericano, americano, es un resurgimiento, la emergencia de nuevas prácticas, la resignificación de esas prácticas, de los rituales, de los discursos en torno, ¿no? Hay una hibridación súper interesante que no solamente vale la pena estudiar, sino que vale la pena estudiar porque hay que reivindicar desde el punto de vista de los derechos humanos y de los derechos religiosos que asisten a todos los ciudadanos de los diferentes países. Entonces, hablo de la expansión, perdón. En primer lugar, hablo de la expansión porque considero que es saludable que mayores públicos, que nuevos usuarios nos acerquemos al mundo del peyote, quien quiera y quien no quiera, que lo hagamos desde la costumbre, el ritual o, si se quiere, desde lo lúdico, ético. Para mí sería importante. ¿Cuáles son los riesgos? Y aquí voy a hablar un poco como académico, pero también tengo que hablar como alguien que ha tenido la experiencia a lo largo de más de 20 años en el uso del peyote. No podemos desprender ni separar una cosa de la otra. Entonces, lo que debemos de saber es que el peyote, la tutú, la flor, tutuyali, el jícuri, es una planta sagrada que tiene propiedades de curar, de curar la salud física y la salud mental y que abre la conciencia hacia una religación con la naturaleza. Y en esto, todas las plantas sagradas, la mayor parte de las que tenemos aquí en nuestro país, están ligadas a tradiciones, están enraizadas a tradiciones indígenas. A partir de ahí, tenemos una guía y un modelo para nosotros experimentar desde nuestra condición de no indígenas y situados en el contexto de la globalización. Entonces, me interesa pensar que esa expansión la debemos de discutir dentro de este concepto de economía política del peyote, que nos viene a decir para dónde, de dónde la están sacando, hacia dónde se está yendo, quiénes son los consumidores, en dónde están las zonas de mayor demanda. Entonces, pues es importante saber que esa expansión nos dice que los rituales de peyote, las velaciones, las danzas en donde se puede consumir esta planta, digamos, se han expandido por todo el mundo. Hoy encontramos rituales de peyote en Europa, en España, en Francia. Encontramos rituales de peyote en Sudamérica, en Ecuador, en Brasil, en México, en diferentes partes del mundo. Los huirraritari, huicholes, han salido de sus comunidades y forman parte de su economía para subsistir. Algunos maracames iniciados, reconocidos por su pueblo, algunos otros jicareros o que están en el camino de su iniciación, pues se han atrevido a salir de sus comunidades y hacer rituales con mestizos. Allá el que caiga con un que se diga chamán y que no es chamán, verdad, que diga que es maracame y que no es maracame, pero en todos los casos yo veo un interesante intercambio de conocimientos y saberes. En ese proceso estoy viendo que los mismos maracames han tenido que hacer adaptaciones para lograr que sus mensajes, su entendimiento del costumbre, llegue a nuestros oídos y que les podamos entender un poco. Yo veo como mayores amenazas que la extracción del peyote, como me parece que es una de las opiniones de algunos estudiosos sobre la ecología de la planta, sostengo que la mayor amenaza para el peyote no es la extracción para consumo, sino los cambios de uso de suelo, que están reconocidos ya como una de las principales amenazas en los Estados Unidos, aunque ahí sí hay una demanda que ya rebasó la oferta, digamos, en un buen sentido. Cambios de uso de suelo significan trazado de carreteras, construcción de megaobras, transformación de los paisajes desérticos para hacer agroindustrias, grandes invernaderos, o para meter ganado, transformar los paisajes naturales en agostaderos. Eso para mí es un asunto que ha sido poco debatido, que ha sido poco estudiado. Muchas veces no hay manifestaciones de impacto ambiental y están pasando las máquinas, los tractores, sacando las plantas de raíz, etcétera, sin que haya una contabilización de los daños, etcétera, etcétera. Pero no podemos dejar de lado el hecho de que en 1997 se reportó un pico en el consumo por los miembros de la Native American Church, la iglesia nativa americana, de dos millones trescientos mil cabezas de peyote al año. Este es un dato interesante porque las iglesias de esta denominación religiosa se han expandido no solamente en los Estados Unidos, sino en Canadá, en México y probablemente en otras partes, no tengo el dato preciso. Este pico en el consumo en años siguientes bajó un poco, pero los estudios más recientes nos dicen que el consumo puede estar en torno de los cinco o diez millones de cabezas al año. No hay datos precisos. Para el caso de México, pues todavía estamos más en oscuras, en la penumbra. ¿Por qué? Porque siendo una planta prohibida, no hay ninguna entidad, ni CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, ni Zagarpa, ni Sedar, ni Semarnat, ni el INE, que lleven un registro, porque está prohibido. Entonces, todos los que hacemos consumo de esta planta, pues lo hacemos, digamos, aprovechando los huecos del Estado, su falta de efectividad, y no queremos que sea eso. Por eso mi plática, mi discurso, tiene que ver con que encontremos algunas salidas a una situación que de hecho está presente en nuestro país. Ha crecido el número de usuarios, está vinculado con la influencia de la literatura de los años 60, de la contracultura, es importante registrar eso. Hay una literatura amplia de, digamos, continuadores o gente que deriva del grupo de Carlos Castaneda, que hicieron, digamos, salidas, que formaron grupos en los 70s, en los 80s, en los 90s, que están vigentes, que forman células, grupos, redes, que no solamente hacen consumo. Tengo cinco minutos y apenas voy con la primera lámina. Bueno, qué pena, tengo más cosas que decir. Seguramente en el debate, en la plática con sus preguntas voy a abundar. Bueno, existe peyote en ocho estados del país y no hay estudios, quizá los más, me puedes desmentir, Pedro, los estudios que han cartografiado la distribución del peyote se localizan en San Luis Potosí, que es el estado emblemático del peyote, pero tenemos peyote en Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y probablemente en Durango, no estoy muy seguro de eso. Bueno, cinco minutos que me van a decir, ¿cómo te saltaste todo esto? No podemos olvidarnos de las religiones a la carta y del significado que tiene el reencantamiento del mundo para los europeos y por eso su demanda. La ley general de salud, el código penal federal y la norma oficial mexicana. En ambos casos lo que tenemos así es una imposibilidad para que los científicos puedan hacer investigación en laboratorios, que puedan estudiar las propiedades de las diferentes sustancias que componen al peyote, los diferentes alcaloides, etcétera, por el simple hecho de hacer una colecta y llevársela al laboratorio, un científico ya puede ser, digamos, encarcelado. Las penas consideran de 10 a 25 años a quien distribuya, colecte, comercialice y dice que si suministra, aún en caso de buena voluntad a otra persona. Y que las penas pueden ser de 4 a 7 años para quien no se encuentre dentro de estos supuestos. Entonces, la ley no deja muy claro bien en qué situaciones uno se puede colocar en la pena máxima o en la pena mínima. Y entonces, la aplicación de penalizaciones y multas a las personas que les han encontrado peyote en su equipaje o que las han encontrado en la carretera con un cargamento, etcétera, digamos, quedan un poco ambiguas, son contradictorias. En el caso de los guicholes, como ya lo dijo Bía, pues a pesar de que hay una protección para que ellos puedan hacer una colecta libre, cotidianamente los asedian, los meten en prisión y hasta que no entra la CDI o algún abogado que está ligado a la defensa de los derechos indígenas, ellos salen. Pero tenemos casos de algunas personas que siguen en prisión por no ser indígenas, por haber transportado, por haberles encontrado peyote en su equipaje. ¿Cuánto me queda? ¿Tres minutos? ¿Un minuto? Bueno, ya. Para cerrar, me voy a saltar todo lo que tiene que ver con la multiintercultura. Bueno, creo que esto es importante. Yo hago una distinción y creo que el debate que se debe de seguir en relación al consumo y conservación del peyote tiene que ser llevado por la línea de la interculturalidad y no por el del multiculturalismo. El multiculturalismo, desde mi punto de vista, reconoce las diferencias como un hecho dado y asigna políticas diferenciadas para los grupos. Sin embargo, no se permite la discusión sobre los procesos reales de negociación, de intercambio, de conflicto entre los diferentes grupos. Para mí, el tema del peyote está dentro del campo de la interculturalidad, pues nos muestra cómo ciertos grupos que tienen, digamos, una trayectoria, que han construido una ideología, un discurso y una serie de prácticas, como son los danzantes, como son los grupos que integran las iglesias nativas mexicanas, como, digamos, una réplica, pero también una adaptación de las prácticas en Norteamérica, tienen todo el derecho para exigirle al Estado el reconocimiento de sus prácticas dentro de, digamos, la política de libertad de cultos. Entonces, interculturalidad es un concepto que acomoda mucho mejor a nuestra discusión. La última lámina que tiene que ver con patrimonio, turismo y mercantilización, en esa última lámina lo que yo quiero mencionar, y ahora lo digo sumamente resumido, tiene que ver con el contexto que implica la legalización o regulación del peyote, dadas los intereses que no reconocemos plenamente en el campo peyotero, pero que pueden estar ya muy atentas a lo que puede ser esa liberación, como las compañías farmacéuticas, no solamente las pequeñas, digamos, laboratorios que en el día de hoy fabrican pomadas y las venden en diferentes partes de la ciudad, sino aquellos que quieren lucrar con los activos para producir medicamentos, etcétera, etcétera. También hablo un poco de lo que implica la turistificación, como el fenómeno que ya se nota en Real de 14, la presión sobre ciertos lugares, y la importancia de que hagamos una reflexión para llevar al peyote hacia una dimensión, un escenario similar al de la ayahuasca en Perú, en donde se le reconoce como patrimonio cultural de la nación peruana. Y con eso termino. Pues muchas gracias, Mauricio. Bueno, vamos a dar paso a la última presentación de esta mesa con la doctora Antonella Fagetti. Bueno, la doctora es antropóloga de aquí de la ENA, bueno, el doctorado lo hizo en la ENA, y está adscrita la maestría de Antropología Sociocultural del Instituto de Investigaciones Sociales y Humanidades de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, bueno, es miembro del SNI, y recibió el premio INA, Fray Bernarino de Sahagún, por su investigación sobre el tezongüewe, el simbolismo del cuerpo y la naturaleza. Bueno, y la doctora ha realizado varias investigaciones sobre medicina tradicional y chamanismo en México. Y bueno, va a presentar enteógenos y chamanismo. ¿Estaba abierta? Sí, quiero decir. No sé dónde está aquí la pantalla completa. Ahí está. Ampliación y reducción. Ahí ya va por ese modo, cuando ya se lo hacen, por más o menos. Ah, ok, gracias. Buenos días. Agradezco mucho a los organizadores por haberme invitado, así como en Ajijic, que fue muy interesante todo ese conjunto de opiniones, de resultados de investigación, de experiencia en torno a las plantas sagradas. Bueno, voy a leer una parte y después voy también, yo como soy más de PDF y de PowerPoint, no tengo problemas, no he tenido problemas con mis imágenes, y me voy a basar mucho en lo que traigo. Las plantas sagradas se conocen desde la prehistoria. No sabemos exactamente cuándo y cómo fueron descubiertas sus potencialidades para alcanzar estados modificados de conciencia, que sin duda favorecieron, como sostuvo Houston Smith, parafraseando autores como Robert Grave, Gordon Watson y Alan Watts, la creación de teofanías químicamente inducidas, fundamento de la mayoría de las religiones. Las sociedades de cazadores-recolectores durante este periodo de la evolución humana, entre 100.000 y 40.000 años, que marcan la aparición del Homo sapiens, sin lugar a duda experimentaron con las plantas sagradas y probablemente en las cuevas se encontraron el lugar idóneo, no sólo para pintar en las paredes escenas de caza, sino también para propiciar encuentros con espíritus animales y la adquisición de sus poderes. En las cuevas, el aislamiento generó quizá el ambiente propicio para que aparecieran estos estados noordinarios de conciencia como medio de comunicación con los espíritus y se instalaran en la especie humana como una facultad propia de algunos hombres y mujeres, así como puede haber ocurrido en las estepas del norte de Asia, donde las condiciones climáticas extremas también los habrían favorecido. Los estados noordinarios de conciencia, por tanto, podrían haber surgido en contextos diversos, tanto del aislamiento, el frío intenso, el sufrimiento, la falta de alimento y sueño, como del consumo de plantas psicotrópicas. Tanto el trance endógeno, aquel que califico como natural, de espontáneo, que no implica el uso de psicotrópico, como el trance endógenico, derivado del consumo de plantas sagradas y además los sueños que no podemos separar de este conjunto, que son los estados noordinarios de conciencia, podrían haber trazado en la evolución de nuestra especie el camino hacia una particular predisposición a la comunicación con los espíritus y entidades no humanas, la cual podemos considerar como la piedra angular, la matriz primigenia del chamanismo. Dejo de lado el trance endógeno y me concentro en las plantas sagradas, que son, bueno, que es el tema de este encuentro, que son propulsora del trance endógenico. ¿Por qué lo llamo endógenico? Porque Gordon Wasson con Rook, Bigwood, Staples y Oth propusieron en 1979 emplear el neologismo endógeno, que significa generar a Dios adentro, en lugar de alucinógeno o psiquedélico. Para referirse a aquellas plantas que producen visiones y de las cuales... Perdón, aquí me faltó una parte. Bueno, que han, digamos, configurado todos los ritos religiosos y chamánicos. Desde siempre las características de las plantas de los dioses, como las llamaron Schultes y Hoffman, fue su capacidad intrínseca de inducir estados de conciencia ampliada que los pueblos, tanto del viejo como del nuevo mundo, aprovecharon para establecer la comunicación con sus dioses, los espíritus y las entidades no humanas, para verlos, conversar con ellos, pedirles favores, alejar las desgracias y propiciar la buena fortuna, vaticinar el futuro, recibir avisos y buscar el bienestar del cuerpo y del alma. Es importante diferenciar el transendógeno del transenteogénico porque el primero es exclusivo de los chamanes, de aquellos hombres y mujeres que fueron distinguidos con el don, otorgado por las entidades sagradas, en virtud del cual están facultados para ver y saber lo que la gente común desconoce. En cambio, el transenteogénico está al alcance de todos aquellos que consumen plantas, semillas, hongos o cactus que contienen sustancias que la ciencia considera inductoras de estado no ordinario de conciencia. Ahora, bueno, paso a un breve panorama histórico y actual de algunas cuestiones que me parece, que bueno, que ya se conocen, pero digamos que es importante considerar. Bueno, conocemos toda la figura magnífica de Xochipilli, el príncipe de las flores, que fue encontrado entre el almanalco. Y voy un poco rápido, ¿verdad? Porque ahorita cuánto me queda, ya poquito, ¿verdad? Bueno, porque quiero llegar a nuestros días para ver, bueno, también el continuum, pero digamos también la idea de enteógeno 10 dentro de uno, esto para nosotros es muy importante saber que ya, digamos, están esculpidas, según la investigación que hizo Gordon Wasson y con la ayuda de Schultes, fueron identificadas todas estas plantas que son algunas de la mayoría, la mayoría, pues, son utilizadas todavía en nuestros días. Quiero ver, veremos. También el mural de Tepantitla, es muy importante recordar que aquí están, también se dice que algunos, las flores de maravilla, que brotan de estas ramas de la cabeza de la diosa. Importante, bueno, la idea que mencionan Wasson y después Jonathan Ott, de los ojos incorpóreos que tienen que ver precisamente con la visión chamánica. Los encontramos, esos son particulares del, ahí casi no se ve, del mural de Tepantitla. En esta parte de la derecha se ven cómo fluyen estos ojos incorpóreos y después también en la parte que dan la idea del agua que brota o escurre. Bueno, este es otro mural, también de Teotihuacán, el mural de Tepantitla, que también, esta es una serpiente con estas, es todo, es muy complejo y es muy, bueno, sería muy tardado, pues, explicarlo. Lo que me interesaba es ver cómo está ya representada la visión, la visión chamánica. Bueno, y haciendo también una comparación entre la historia de los nahuas y de otras poblaciones precolombinas, pues, vemos cómo se conocía el Teonanácat, que se utilizaba en grandes rituales y cómo ahora también, bueno, aquí está marcado también cómo las visiones, pues, quedaban, obviamente, los frailes al llegar a México para la conquista espiritual, también lo que hicieron notar es que todo lo diabólico que contenían las visiones mismas, es decir, todos los dioses, las entidades que aparecían que eran la planta misma fueron catalogadas de diabólicas. Bueno, actualmente los hongos sagrados los utilizan los mazatecos y miges. Es importante referir, entonces, que esta visión que confieren en estas plantas sagradas son lo que da la posibilidad, la capacidad de quien la ingiere de ver más allá de lo que la persona, de ver y saber más allá de lo que la persona común puede conocer. Entonces, siempre, es muy importante porque siempre fueron utilizadas con una función que también tenían en esta época, la época prehispánica, y que también vemos en la colonia, siempre con la idea de responder preguntas sobre cosas que la gente quería saber y que actualmente, bueno, mucha gente reporta, por ejemplo, la desaparición, el robo de animales, por ejemplo, la desaparición de personas, o, por ejemplo, bueno, muy importante, después para la adivinación con relación a la causa de algún problema, y también allí se dan las indicaciones para a las personas sobre cómo deben actuar para poder encontrar o la resolución del conflicto o para encontrar la sanación. Entonces, bueno, están hechas, siempre es la parte importante que hay que decir, que siempre está un ámbito sacralizado de la ingesta de estas plantas sagradas. Bueno, tenemos también la que se llamó Cuatro Xochouki, que es la turbina corimbosa, que esta es la planta también que utilizan los mazatecos, se llamaba Ololiuki, especialmente las semillas que si te utilizaba la cosa redonda, que encontramos entre mazatecos, zapotecos, los nahuas de Guerrero y también los mayas, aunque realmente no hay investigación en los mayas, si la tienen, la tienen muy oculta. Y todo esto también, obviamente, se ha mantenido muy oculto también, porque, bueno, siempre, después de que llegaron los frailes y trataron de erradicar estos cultos, muchos de estos se volvieron privados y además la gente no revela a cualquiera cuáles son sus formas de curación. Este es el manto de la Virgen, que es la hipomea, que se utiliza, bueno, utilizan los mistecos y los zapotecos. y se llamaba tritlilzin, negrito, el divino renegrido. Esta es una especie muy parecida, bueno, son primas, digamos, la turbina y la hipomea. Y, bueno, una investigación que hice entre mistecos, resulta que hay una combinación, ellos utilizan la hierba de la Virgen, las semillas, mezcladas, que son las que están abajo, mezcladas con la semilla de una datura, datura estramonium. También con la idea, aquí lo interesante es que no hay un chamán el que guía el ritual, digamos, sino simplemente una experta. ¿Experta en qué? Experta en saber cuál es la dosis, en molerla con todo, en moler las semillas que se mezclan con muchas otras cosas más, en darla de beber al paciente y cuidarlo durante toda la noche para escuchar lo que la semilla revela, o sea, por eso se dice que la semilla habla, revela cuál es el problema y dice cómo se tiene que curar. Entonces, ella se hace cargo de que la familia también haga lo que siga las indicaciones pues, del ente, de la entidad sagrada que hablo durante el trance del enfermo o de la persona que tiene un problema. Bueno, entonces, esto es la datura también con la misma y bueno, el peyote ya nos hablaron, yo no tengo investigación en ese sentido. Bueno, aquí también están otras plantas que se utilizaban en la antigüedad, el toloache, el famoso toloache, que también se utiliza actualmente con la idea de que pone digamos en su lugar a los hombres, en realidad quita un poco de la voluntad, trastorna un poco la mente, es muy peligroso. Tenemos el tlapat también, probablemente datura, cheratocaula, esta otra planta, son todas de la familia de datura, ¿no? Bueno, los otomí según las investigaciones lo reportan Galinier y Lourdes Báez, los otomí lo llaman medicinita, es también una datura. Se utiliza también en los rituales llamados costumbres, luego tenemos el pipin sintli, la salvia divinorum, que utilizan los mazatecos también, el tabaco, muy importante para todas las culturas, yo he encontrado el uso como enteógeno solamente entre los mazatecos, pero los nahuas y los mazatecos también lo utilizan molido con cal, se coloca sobre la piel y también a través de la piel se absorbe y puede tener un efecto onirógeno, es decir, estimular los sueños. Bueno, también aquí la preparación del tabaco, del pisietl, o sea, esto evidentemente en estas partes de Puebla donde ha estado ese endémico, bueno, el yautli, que también es otra planta que se utilizaba, Weitlacatzintli es el enteógeno que ha estudiado Lilian González en Guerrero y también ha encontrado entre los mixtecos que también es una planta utilizada en todo el sentido que hemos dicho, o sea, para curar, para adivinación, incluso a través de esta también sucede la iniciación. De los otomí la Santa Rosa no me voy a extender porque hay una ponencia que va a hablar de esto, es la cannabis activa o índica, se utiliza en rituales, es una divinidad muy importante en el panteón otomí, es una planta con la cual hay una interlocución constante, es la planta, perdón, es la deidad que se presenta en los rituales llamados costumbres para tener una interlocución directa a través de quien la ingiere, que puede ser tanto el badi, el curandero, como otras personas que son llamadas madrinas, para tener una interlocución con los presentes. Y entonces siempre está el centro de los festejos, se le tiene que donar siempre, se le tiene que dar una ofrenda, porque también está relacionado con el agua, está relacionada con la tierra, entonces la idea básica digamos de los rituales es la reciprocidad, el dar como humanos a los dioses para recibir de ellos todo lo que necesitamos para la vida. Y creo que esto es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias Antonella. Pues vamos a abrir las preguntas. Yo creo que voy a tomar unas cinco preguntas para que digan si es para algún ponente en particular. No sé si tienen, creo que sería mejor si se acercan acá y hacen su pregunta. Los que quieren hacer preguntas pueden venir aquí, les acuerdo que estamos filmando. entonces... Bueno, yo este era un comentario más que nada para Mauricio, yo he pensado también bastante en este asunto, lo he comentado con otros compañeros ecólogos también, acerca de la problemática sobre cuál es el principal factor de declinamiento de las poblaciones de lo fofora, de peyote. Muchos dicen o decimos no, pues la minería, no, de las carreteras, el cambio de uso de suelo. Sin embargo, les propongo hagamos una analogía muy fácil. Son dos tipos de afectaciones, una afectación es directa y otra es indirecta. Cuando hacemos una mina no buscan afectar al peyote, sino es una cosa accidental, ahí está el peyote pero no van a fregar al peyote, van ahí porque ahí está el oro. Es una cuestión diferente. Cuando pasa una carretera es lo mismo, no la van a pasar ahí porque está el peyote sino porque tienen que pasarla por ahí. En el otro punto de vista es directo, el saqueador o el usuario va por la planta y la busca. Entonces piensen en este sentido como un cazador furtivo. ¿Tenemos esos grizzlies en México? Ya no. Sin embargo, tenemos el bosque y el hábitat donde pudo haber estado. Tenemos paromas migratorias, electropistes migratorios, ya no existe y sin embargo su hábitat aún existe. Y me puedo ir así con otras plantas, por ejemplo, el palo volantín o el palo fierro en la Huasteca, son plantas que ya prácticamente no existen y sin embargo la selva ahí está. Entonces el problema es que el saqueo directo también es un efecto severo y fuerte que ayuda bastante también al detrimento de las poblaciones. Son los dos bemoles que vienen en conjunto a dar todo en el traste a esta conservación. Yo también quiero hacer una pregunta y yo creo que tu aclaración es importante, la comparto, hago el paralelo con la cuestión de la ayahuasca en la Amazonia. En fin, cuando se dice que el único impacto no es la cosecha directa, no es decir que esta cosecha no es un problema, pero el paralelo con la Amazonia es eso, cuando tenemos el desmatamiento de la Amazonia, el nivel de desmatamiento de una industria maderera o agricultora con la floresta es muy grande en comparación con el nivel de una persona con una que va por una liana, pero no es decir que esto no es un problema, yo creo que fue un poco eso el tema, pero la pregunta es para Fernando, no entendí muy bien y es para que tú debatas y también porque es importante este tema de este foro, es uno de los ejes principales que es el tema de la comercialización, entonces tú has mencionado que hay gente que hace viaje en el desierto cobrando, yo quería entender si el problema es cobrar o el problema es ser no indígena o el problema es ser no indígena cobrando, para que tú expliques mejor cuál es tu posición, si crees que solo se podría cobrar solo por los costos o que desarrolles más esta idea y el otro punto es que tú has rechazado una comparación con las leyes de marihuana, entonces yo quería entender mejor si eres en contra de la legalización de la marihuana, si eres a favor de la criminalización de los peyeteros o si solamente crees que el peyota es sagrado y la marihuana no es, entonces no podemos comparar o si crees que sí tienen derecho a una legalización por medio de derecho religioso pero no un uso recreacional, en fin, que claras más estos dos puntos que quedaron muy rápidos al final y quiero invitar también al público que estamos tomando una serie de preguntas después si hay más y los ponentes pueden responder todo lo de una vez, gracias y que siempre digan su nombre. Mi nombre es Félix y la pregunta es para el doctor. Yo considero desde el punto de vista como yo asumí su postura, su ponencia es como consumidor de peyote. Yo creo, habla del uso saludable del peyote como cura la salud física y la salud mental. Yo lo noté que aseguraba esta parte y yo por eso considero que fue bajo su posición como usuario del peyote. También mencionó lo de los usos de suelo y la parte de la comercialización del peyote. Yo creo que sí es importante lo del uso de suelo, pero es más el saqueo que se hace por esta parte de comercializar. También mencionó lo de religiones a la carta, lo de patrimonialización también como en otros países y yo creo que la patrimonialización como esta parte de las religiones a la carta, la parte que comentaba el compañero también de hacer esos recorridos turísticos o turismo espiritual es lo que fomenta el que este tipo de plantas sagradas entre comillas pues estén dándoles este uso y estén en peligro. También considero que es importante que no se legisle tal cual sobre el uso de estas plantas sin tomar como base primordial las comunidades indígenas y tomar como ellos los usos que les han dado y los marcos para el consumo del mismo. Yo creo que las culturas ancestrales tuvieron todo proceso de cientos de años para ver quién podía y cómo la podían consumir y el hecho de nosotros llegar a las comunidades aprovechándonos de esta parte capitalista y globalización y por unas monedas saltarnos ciertos procesos espirituales culturales de su cosmovisión es lo que ha ido rompiendo esta parte sagrada de las plantas y también me gustaría que esta parte para todos este porque es sagrado y para la maestra Antonelli el término de chamán entiendo que la palabra chamán no es un es un término de por mongolia porque el término chamán es utilizado para un maracame para un este si guapa si guapa tían médicos cuando tienen nombres porque el término de chamán es como reconoció se usa también para nombres de aquí gracias hay alguien más que quiere hacer una pregunta que se acerque y vamos a intentar ser breves en las preguntas para dar oportunidad a todos hola mi nombre es Nelly y yo quería preguntar había leído que la molécula o el químico psicoactivo en el peyote era la psilocibina y también había leído que fue el primer psicoactivo que se había sintetizado entonces no sé qué opción habría o qué opción ven ustedes que se pudiera utilizar esta no sé pastillas de forma sintética que se pudieran utilizar si podría ser una opción viable para dejar de comprometer el estado de conservación del cactus porque si lo vemos es una planta es una cactácea que pues por lo que he leído tiene un proceso de crecimiento bastante lento y además no solamente es el psicoactivo sino que pues es una planta que tiene flores que tiene polinizadores que está dentro de un ecosistema que creo que de pronto nos olvidamos un poco de eso entonces cuando estamos saqueando la planta o cuando no tomamos en cuenta esto para su estado de conservación pues no solamente estamos afectando la planta sino el ecosistema el que forma parte entonces de qué manera podríamos o qué tan viable ven que se pudiera utilizar más como esta pastilla y dejando ya como un poco la planta pues que crezca que esté en su ecosistema muchas gracias espacio para una última pregunta si alguien se anima buenas tardes yo soy Michelle y pues agradezco haber escuchado estas investigaciones yo más que nada quiero como complementar un poco las dudas que tenían algunos por ejemplo usted preguntó si en Durango había peyote pues sí hay bastante entonces yo personalmente he estado trabajando con los birraricas y con un maracame y he ido a cacería de jikuri hay muchísimo jikuri muchísimo muchísimo hay maneras de reforestarlo hay maneras de cortarlo para que para que el jikuri no muera crezca renazca yo creo que lo que nos toca aquí es adentrarnos más a cómo estar en armonía con con estos métodos ancestrales de acercarnos a estas medicinas sagradas y bajo la pues así bajo la guía de los maracames de los taitas de las de las personas la verdad yo no tengo ninguna pregunta yo solamente vengo a felicitarlos por su trabajo sé que se han adentrado sé que han pues hecho un esfuerzo para para llegar a este punto pero a mí me gustaría saber cómo serían estas investigaciones si 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 todavía fuera más cercana esta relación con la con los indígenas con las medicinas para así poder nosotros ver la manera de de pues de que no se mueran estas culturas no de conservar estas culturas y por último por último ya para cerrar aquí afuera tenemos un stand donde tenemos una de las siete plantas sagradas de que se de Xochipile que se llama Yucutuchi y también tenemos una tintura de silucibina este quien quiera platicar de eso ahí arriba vamos a estar muchas gracias gracias y que todos visiten las áreas de afuera las mesas y también tenemos playeras para vender allá si de acuerdo Pedro o sea matizando el punto es de que se había considerado como los villanos del asunto a los saqueadores no indígenas y no habíamos pensado también en el efecto de los grandes proyectos y de la ganadería y todo y esto está reconocido en la literatura norteamericana como espacios o sea los dealers quienes se encargan de hacer la colecta del peyote para luego vendérselo a los indígenas norteamericanos solamente tienen acceso a ciertas áreas hay ciertos ranchos privados donde hay peyote y donde no sabemos que estén haciendo y todo esto y no hay digamos ninguna conciencia de la conservación del peyote pero ciertamente hay una explotación selectiva específica en ciertos lugares y creo que es algo que tú vas a exponer en el sentido de que esta magia de Viricuta y los huicholes y todo esto pues ha llevado públicos masivos a ciertas zonas del desierto de Viricuta y ahí vemos ya o sea hay una deforestación dramática ahora también quiero decir que dentro de la sabiduría de los pueblos indígenas también ha habido rupturas esto significa que el corte que anteriormente se hacía solamente de la parte superior del botón que es una práctica ecológica porque permite o sea de un botón que se corta a veces salen seis, siete por observación directa lo he visto lugares que han sido colectados que han sido digamos en donde se ha realizado recolecta cuando pasan siete, seis años uno ve que renacen son parte de los conocimientos pero también hemos visto grupos de peregrinos huicholes que llegan con machete y le dan desde la raíz entonces eso impide su regeneración entonces bueno para mí lo más importante es que entendamos que el surgimiento de grupos que tienen una serie de prácticas alrededor del peyote con sus diferentes adaptaciones sean más puras o menos puras todas tienen un derecho de ser si existe también esta convicción de que debemos de hacer algo para propagar para reproducir para conservar y para cuidar las áreas degradadas permitirles que se regenere naturalmente o intervenir para que entonces una de las imágenes que yo les traía aquí es una anierica que es como le llaman los huicholes cuando se expanden así como tapices de peyotes que es impresionante en ciertos lugares todavía de San Luis Potosí en varios lugares las podemos encontrar otros lugares en donde están manchones dispersos y una imagen en donde ustedes pueden ver el cultivo ya en invernaderos de peyote que están haciendo en Estados Unidos y en Europa entonces nosotros las autoridades mexicanas nos estamos cerrando los ojos ante la posibilidad de regular o legislar en torno al peyote mientras hay un saqueo lo que yo estoy proponiendo es que debemos discutir estos temas y ahora con la cuarta transformación si es que es así hablar de estos temas abiertamente porque lo que se trata entonces es de preservar las tradiciones hay un elemento cultural por el cual hay que defender la expansión del uso del peyote no como un hecho que hay que promocionar y mercantilizar sino como un hecho que está vinculado a movimientos que tienen su propia lógica de ser dentro del panorama cultural en México esa sería mi opinión bueno una vez que el peyote es cortado el rebrote si no me equivoco tiene un cuarto de mezcalina ¿no? ajá que es hablando y respondiendo a la pregunta de la joven que preguntó es más bien ese elemento que es una felina felinatina que es un estimulante y bueno no la ley general de salud ha dicho que que no tiene muchas responsabilidades de medicina y tal vez si tiene algo pero por el hecho de que hay cosas sintéticas y que está en peligro de extinción pues eso no es legal no podemos hablar respondiendo a bien la bate yo pienso que la prohibición en ninguna parte es el camino sino razonar pero no podemos hablar de legalizar el uso cuando si hay una escasez de peyote y sobre todo en las zonas de cacería ceremonial de venado yo trabajé en la CDI apoyando a organizaciones indígenas y también un sistema de vigilancia que fue una unión entre la necesidad de los ejidatarios y los viraritarios que también aquí no están presentes y también ellos ilegalmente son los portales de la tierra y bueno con los vigilantes voy a ir a la rica de los diferentes puntos hay reportes de peyote hay bitácoras en que se han servido para los estudios que presentamos en un artículo que se llama Cultura de Explicaciones de Peyote que es un trabajo interdisciplinar y esto se reporta también cuando lo hicimos cuando en un grupo que se llama Hablemos de Jicuri donde fuimos a los diferentes centros ceremoniales y si nos comentaron que si hay una y no traen el mismo peyote batallan por conseguir el peyote la cacería la prolongan o lo hacen varias según etnografías y reportes de los vigilantes y en otras partes si hay mucho peyote pero también ojo no todo el peyote es Williamsy eso tenemos que estar conscientes y bueno yo también pienso que por ejemplo hablar de cosas de patrimonio está creando un problema muy fuerte ¿el patrimonio de quién? estamos poniendo el hombre sobre la naturaleza siendo que somos la conciencia colectiva de la naturaleza debemos saber conquistir y o sea yo pienso que todos tienen derecho pero ahorita hay cosas que no han sobrevivido porque hemos abusado de las grandes civilizaciones fracasaron o colapsaron porque no pudieron conservar sus recursos y en estos tiempos por ejemplo y aparte otra cosa nosotros estamos los wiradicas o los pueblos que consumen estas plantas pues tienen un proceso cultural muy diferente a nosotros hasta una compensación química muy diferente ellos entran en un compromiso y aparte a veces ni quieren ese compromiso y no es lo mismo una persona que quiere sentirse un rato huichol que quiere jugar al huichol y eso y lucrar porque a veces son reinterpretaciones descontextualizadas y hasta mismos los wiradicas se acusan de eso en esta foto que muestro acá pues no son wiradicas son puros mestizos que siguen yendo al lugar y no solamente están llevándose jicuri o matando mal una planta también hay un venado que hay varias cabezas de venado si logran ver no duran muchas personas que estas las wiradicas cuando van a la prevención establecen un compromiso que es por 5 años duran esto que muchas de esas personas vayan a cumplir eso y pues no yo los del derecho a la salud creo que es algo universal y todos tenemos derecho a eso pero también hay que respetar la vida es nada de mi opinión y estoy a favor bueno no de la prohibición pero si tenemos que tener una conciencia para un uso racional y ético sobre la naturaleza bueno sobre quería hacer un comentario que era la última parte también de mi ponencia sobre el uso terapéutico porque aquí como decía compañero que hablaba de la ley de salud y todo es evidente que estas plantas sagradas por lo que aprendemos de los pueblos originarios tienen un uso terapéutico muy claro lo que pasa es que no se quiere ver tampoco se puede hay permiso de investigar hace tiempo varios había varias investigaciones sobre efectos de la psilocibina que se cortaron a raíz de la prohibición entonces evidentemente que lo que nosotros podemos podemos ver hacia los pueblos que es la parte que a mí me interesa digamos es como ellos resuelven muchos problemas traumas problemas de salud inquietantes cuestiones inquietantes para ellos lo resuelven a través de las preguntas que ellos formulan directamente a las entidades sagradas cosas que nosotros pues no tenemos por lo general a nuestro alcance entonces habría que justamente hablar de la ley de salud en estos términos también lo que se reconoce como que primero si es para la salud después no ver justamente cuáles son los usos posibles por otro lado bueno la cuestión yo sé que el término chamán y chamanismo es bastante controvertido y hay polémica en torno a su uso pero es el único que bueno yo como antropóloga digamos que trato de ir más allá de pues de o sea a partir de estudio de diferentes pueblos trato de ir más allá pues tratando de ver también cuestiones generales y universales del chamanismo no puedo prescindir de él porque porque no porque no podemos tampoco tomar cualquier nombre tanto mexicano como de otros países para utilizarlo en un sentido general porque no nos van a entender entonces eso se ha dado a través de la historia de la antropología y a mí me parece que bueno si alguien tuviera otro término así tan incluyente o tan digamos que todos conocen pues que lo propongan no tendría ningún problema en cambiarlo no es que especialista ritual no es suficiente disculpa no es solamente un especialista ritual no pero no cada quien puede el chamán para mí es el especialista del trance y los sueños con eso es el único término especialista ritual pueden ser varios pero que hay también diferentes dones diferentes niveles y diferentes maneras de actuar entonces yo trato de ser muy precisa y para mí el chamán es ese como nos han heredado otros estudiosos del tema y uso también especialista ritual y cuando estoy en el momento estoy hablando de por eso dice dije Badi Badi es el el chamán curandero adivino otomí pero pues no lo puedo generalizar pues ya damos por concluida esta primera mesa en 20 minutos vas a decir un anuncio si en 20 minutos a las 12 empieza la siguiente mesa y ahí coffee break de ese lado si quieren pasar cuando dices chamán no es lo mismo que curandero y no es el libro chau